¿Qué es el esfuerzo coordinado que hemos hecho? Afortunadamente, el esfuerzo coordinado que hemos hecho, no solo a nivel local, sino con el apoyo del gobierno federal, ya que formamos parte de la región centro y constantemente tenemos reuniones de seguridad pública, hemos mantenido a Hidalgo como uno de los estados o más pacíficos o más seguros. Ya venía una tendencia a la alza, prácticamente yo encontré en educación básica la cobertura total, cobertura, estamos por arriba de la media nacional, la media nacional anda por el 93-94%, nosotros estamos arriba del 97% de cobertura en educación básica. Teníamos una pequeña deficiencia en media superior, andábamos por el lugar 20-22 más o menos, ahora la asumimos, hemos estado por el 12º lugar más o menos en bachillerato, hemos incrementado aproximadamente, del sistema normal, aproximadamente 35 servicios nuevos, a nuevos bachilleratos, tanto de... bueno, en todos los sistemas, porque hay diferentes sistemas de bachillerato, incluyendo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Hidalgo fue pionero del proyecto del telebachillerato comunitario. Sí, efectivamente, aquí con el apoyo del gobierno federal, del programa México Conectado, hemos ido avanzando en proporcionarles a las universidades primero, luego a los centros de bachillerato, y poco a poco hemos ido buscando cómo conectar internet a las instituciones educativas, inclusive internet libre en las áreas comunes, no solo en las aulas de cómputo, para que los estudiantes reciban contenidos, el mismo contenido, independientemente del lugar, en el estado donde se encuentren. Reitero, aquí ha habido una búsqueda constante por eficientar los recursos que llegan. Hay un programa que es un verdadero éxito, un caso de éxito nacional, identificado como Seguro Popular. Esto permite que las personas que no son derechohabientes del Seguro Social o del Issste, sí tengan el servicio médico gratuito a través de este programa que es el Seguro Popular. El Seguro Popular nos ha permitido garantizar el abasto de medicamentos, el contratar médicos para centros de salud y hospitales, nos ha permitido garantizar el equipamiento y la modernización de nuestra infraestructura, y sobre todo nos ha permitido el crecer la infraestructura para el tema de salud. En el tema del cáncer, entonces en Tula se amplió el hospital con una unidad oncológica, y tenemos un caso muy especial que también es de éxito, el hospital del niño del estado es el único hospital del país que no pertenece al sector salud, que lo mantiene absolutamente el gobierno del estado. Entregamos, vamos a entregar entonces una administración saneada, con una deuda muy manejable, con un margen de operación para el próximo gobernador razonable, y con finanzas que tienen una buena perspectiva.